Es evidente, el día de ayer se ha presentado la acusación formal por parte del representante del Ministerio Público, la misma que ya ha sido de conocimiento del juez décimo de instrucción cautelar de la ciudad de Santa Cruz, dentro del caso denominado Navía, se presenta una acusación contra 21 personas por tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, ya en juicio se va a determinar el grado de participación, la autoría, y esta autoría y el grado de participación en relación a los tipos penales que se acusa. Sin embargo, hay que recordar que la familia Navía, el exteniente Navía, así como el excoronel Arturo René Navía Aranxibia, están involucrados por legitimación de ganancias ilícitas como consecuencia del tráfico de sustancias controladas. Se habla de más de 8 millones de dólares en la existencia de bienes, inmuebles, de bienes, de movilidades. Solo de los Navía. Solo de los Navía y también de las otras personas. Ahora corresponde de que el Ministerio de Gobierno, como parte creyente, una vez se nos notifique con la acusación formal, el Ministerio de Gobierno presente la acusación particular. Para luego irnos, que se llama audiencia conclusiva, para ya luego irnos a inicio de juicio.